Quiero leerle la siguiente noticia. Dice que García Castellón reabre la causa sobre los ONG y Torris a presos etarras para investigar el chat de Sortu. García Castellón está ahora mismo poniendo contra las cuerdas a todos los nacionalistas, al señor Puigdemont y ahora al señor Otegi, ¿no? Pues sí. Pero fíjate, a mí lo que me parece triste en todo esto es que haya periodistas que estén intentando blanquear y tratando de diferenciar entre terrorismo regular y terrorismo no tan malo. Ya empezamos con los matices. Decía Unamuno que cuando empezamos con este tipo de clasificaciones lo único que se quiere es ocultar la verdad. O sea, son terroristas, pero bueno, hay que entender el contexto, en fin, empiezas con una serie de discursos y de justificaciones que no llevan a ninguna parte más que a confundir a las personas, ¿no? Lo que es terrorismo es terrorismo y viene, como su palabra indica, del terror y no tiene más. Entonces, lo que es terrorismo es algo execrable, es condenable y es algo en lo que cualquier ciudadano medianamente sensato debería estar de acuerdo en que es algo que es una lastra para la sociedad. Entonces, que haya partidos políticos, en este caso como el Partido Socialista, tratando de blanquear, tratando de justificar, tratando de establecer una línea entre lo que es terrorismo aceptable y lo que es terrorismo no aceptable, para dentro del terrorismo aceptable meter a nuestros compañeros que son los que nos van a permitir servir en el gobierno, pues como digo, es lamentable. Y que haya periodistas intentando justificar esto y que haya votantes que sigan votándolo, en fin, es para hacérselo mirar. Bueno, Donales Navajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Igualmente, gracias. Buenas noches a todos.